buenas tardes a todos y bienvenidos a full hp el programa de juego donde como mínimo esperamos que lo pases de la tardecita pero como máximo que programón y bueno está feo que yo lo diga pero se ve en el programa porque tenemos todos hemos recopilado todas estas acusaciones de plagio que se le hacen a par world por el power diciendo no buscamos problemas con nintendo perdona pero tú no buscas problemas con nintendo nintendo te los busca a ti os daréis cuenta ahí tenemos todo nueva cifra de usuarios simultáneos nueva cifra de ventas nueva cifra de gente y los de twitter acusándoles de plagio nueva cifra de hilos de twitter acusando de plagio a pokémon una cosa muy compleja y os la hemos traído porque está súper interesante el tema de par wall luego también traemos saber pam 2 esta vez estaría valorando el multijugador a ver si esta vez era el tiempo de meterlo si no la cagan a lo mejor hasta puede meterlo de esta vez el joker el joker he puesto el jok me ha quedado clip base de manual el joker mejor dicho llegarás fisa de squad porque madre mía sega te cobra por lo que sea quien habrá dicho esto quien habrá dicho eso quien el 12 de octubre dejó de estar en plantilla de cualquier estudio y se ha quedado más a gusto que la leche veremos quien dice esto y por último rito games despide al 11% de su plantilla imagino que habrán hablado en espro maníacos pero aquí también aquí también vamos a hablar yo soy arroba jimicael me acompañan arrobita el yuste bueno una subedoblesa y arrobita links reviewer bienvenido cómo estamos cómo te va cómo te va con el esa barba que te me has dejado he venido he venido un buen día hoy la verdad hoy se come hoy se come por tres o sea noticia de rito noticia de power y noticia de de cyberpunk estamos hoy igual va a ser un festín va a ser pal world nuestro próximo cyberpunk o el que nos salve de del algoritmo de youtube el que le haga pinchar a la gente en twitch el salvador el salvador el salvador junto a caquín y al axofón de full hp puede ser bueno sé pero bien podría ser sí vamos vamos directamente al medio de la cuestión vamos con par world y es que bueno una pequeña actualización no ya han llegado a 6 millones de copias vendidas a las 7 de la mañana de esta así de esta mañana 7 millones de copias vendidas ya superado recordaréis que hablábamos ayer de jugadores simultáneos aquí lo veis pues efectivamente ya ha superado con 1,8 64 1 millón 864 mil jugadores ya ha superado el millón 818 mil que tenía con counter strike 2 vale como el segundo juego más jugado en la historia de steve pues ahora ya es pal world aquí está está la foto de ayer está el tercero ahora ya está el segundo ya sólo tiene por delante el pub de 2018 con 3,2 millones ahí ya no sé si llegará que iba y que iba a pasar ser counter strike 2 ya lo dijimos ayer tiene toda la pinta y efectivamente se nos ha pasado por el forro ya no sabemos si llegará al pubg son muchos eso el pubg son muchos estás bordeando los dos millones pero 33 con dos son muchos son muchos millones eso muchos millones mira mira aquí es espectacular como esta gente por la mañanita es debe de ser algo asiático no lo sé pero por la mañanita es cuando revienta cuando por la mañana cuando revienta el marcador y bueno ha dicho el takuro misobe que es el jefaso de pocket paint ha dicho que no quieren problemas con nintendo dice hacemos nuestros juegos muy en serio y no tenemos absolutamente ninguna intención de infringir la propiedad intelectual de otras empresas actualmente estamos recibiendo comentarios abusivos y difamatorios contra nuestros artistas además de tweets que aparecen amenazas de muerte porque tienen ahora los niños no sólo son unos imbéciles en su patio de primero o segundo de eso sino que también lo son en todo internet y dice soy el líder del equipo y asumo la responsabilidad de los materiales producidos un poco de cañita no este este señor se está dando cuenta cómo se le ocurre lanzar un juego de éxito literalmente literalmente como se te ocurre meterte en este lío las típicas amenazas de muerte las típicas de ese que tal nintendo por su parte ya tirado al menos en twitter ha tirado todos los vídeos todos los clips del mod de pokémon de power world que os enseñamos ayer ya los ha tirado todos los ha tirado todos y ha metido ha metido copies ojalá no toque el vídeo de ayer y que está en youtube eso por un lado y por otro lado mucha gente entre ellos por ejemplo podéis ver este hilo de onion moo a bueno pues me imagino que presentado lo que vendrían a ser para ellos pruebas evidentes de que esto lo han copiado de que de que power world se copia los diseños de nintendo aquí lo veis esto para ver yo no entiendo mucho de pokemon yo pero si yo puedo ver algunas cositas que dices coño que parecido es esto a esto otro no no puedo haceros más ahí 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 sí ahí lo veis que se ha copiado esto de este personaje esto del otro que se parece la verdad que se parece mucho es lo de la izquierda y lo de la derecha se parece mucho también en esta imagen las las orejas caen del mismo modo pelo en la en los laterales de la cara la forma del cuerpo han puesto aquí mucho es este como se digamos que tampoco es una investigación de la cia digamos que no es una investigación a fondo aquí como se parecen estos mismo concepto la parte del pájaro la han quitado algunas elecciones de color veis aquí hay muchas muchas cositas que ya digo se parecen lo pone aquí no como el lucario este madre mía el lugar de la cara es igual en todo en la leche y el macho también por ejemplo estaba esta contestación a ver de todo esto había uno que les ponía aquí el meme no de deja la compañía de multimillonarias sola macho mucha gracia pero lo que más gracia me ha hecho ha sido este este que decía quién se copia de quién ponía uno y ponía esta imagen de pokémon y los paralelismos con una saga anterior a ellos dragon quest yo desconozco todo esto yo me limito a a traeros esto que ha aparecido por aquí no lo juzgo juzgarlo vosotros uy 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 que esto es fútbol que esto es fútbol que esto es tienes para los dos lados y quédate donde quieras cuando nos damos que todo el mundo está todo el mundo está de acuerdo se copia mutuamente o sea habéis habéis acertado justa sentencia todos se copian exacto exacto ahora si quiere si queréis ir a un bando hacia otro pues ahí tenéis los motivos pero exacto todos se copian todos se inspiran aquí dice dice es literalmente corbinate el faleris este es corbinate llevando una máscara la misma cantidad de dedos en la garra la misma cantidad de plumas en cada vez aquí unos de 45 de plumas en las alas no lo sé a lo mejor es una copia a lo mejor no lo sé a lo mejor es que los los pájaros no tengo ni idea no soy un experto en absoluto en esto tú qué opinas tú qué opinas lee de todo de toda esta movida con el plagio a ver más o menos la mitad de los pals estos están muy muy basados en diseños en pokémon y yo me debería decir que un cuarto están plagiaos pero sin ningún tipo de duda la gente ha cogido los modelos en 3d y ha puesto un modelo justo encima del otro y son tan pero tan similares en los que más se parecen a los pokémon que es completamente imposible que los hayan hecho como cada uno por su lado o sea las probabilidades de que te hayan salido cuatro cinco seis siete modelos exactamente iguales sin que hayas cogido un 3d y luego después lo hayas ido ahí remixeando son muy muy complicadas y además de esto justo la imagen que tienes debajo cuando cambia de juego al que tiene la versión anterior podemos ver que tiene tres modelos que es exactamente lo mismo pero con el bredo de wild tenemos los centaleones que es el tocho que vemos a la derecha y luego después tenemos los los nox creo que se llaman que son los grandes que tienen un un cuerno en el centro de la centro de la cabeza y luego después por al lado tenemos los los goblins estos chiquititos y pues veremos también su próximo juego y su próximo juego también pues tiene sus cosas justo abajo asd justo o sea son son la misma es el meme de the office de there's the same picture there's the same picture o sea estos señores es indefendible lo que es indefendible lo que lo que hacen con ver el siguiente juego que tienen en mente ya queda bastante bastante claro que al final lo único que están haciendo aquí es coger muchas dinámicas de juego que no son originales suyas a coger assets aprovechando la tienda de un real 5 y luego después coger los diseños de pokémon que vean que pueden toquetear un poquito y hacerlo hay una página que te mezcla dos pokémons rollo como que han ido aislando las partes vale pues esto son los brazos estás la cara y este no sé qué es eso cuánto si luego después te tira un algoritmo y te mezcla dos pokémon y han intentado hacer la mezcla de los pokémon que parece que juntan a esto y muchos de ellos son muy muy parecidos así que se puede se puede se puede ver por dónde van los tiros y sí la gente ha estado discutiendo mucho sobre hasta dónde llegan las líneas de las líneas de esto yo creo que sí que es verdad que estamos hablando de los diseños de las criaturas obviamente están copiados muchísimos de ellos pero también es verdad que luego pues había gente que me hizo mucha gracia un tuit que decía uno no tienen vergüenza y ponía una una iglesia en ruinas con una estatua y decían que se la habían copiado del den ring pero podían de haber dicho que se había copiado de de lino celda porque una iglesia en ruinas con una estatua en el centro compañero y luego un círculo en el centro brillando como en una arena un círculo del centro brillando y se lo habían copiado las arenas del del den ring y yo bueno también se lo ha podido copiar del primer spyro que tenías ahí los dragones te acercabas y explotaba la la estatua de cristal y luego salía un dragón de ahí y se quedaba rollo ese círculo en el centro no en este caso el tema del dragón pues se ve claro no podemos ver al aerodáctil por ejemplo pues cogemos a un teradáctilo y lo ponemos en un estilo podemos en otro podemos coger el dragón asiático y el dragón occidental y podemos ver pues cómo se hace con un estilo más rollito dragon ball y cómo se hace con un rollito más estilo pokemon y al final es rollo pues coger los mismos conceptos y trabajar con los mismos conceptos pokemon no tiene los derechos de haber hecho un murciélago o haber hecho un escarabajo y de la misma forma pues no tiene dragon quest pero incluso viendo las similitudes porque se basan en lo mismo podemos ver que son muy muy diferentes esto me parece la forma más gorda de hacer un argumento autoridad de que los otros están plagiando como cabrones porque es que incluso si te basas en el mismo animal es que es que hay diferencias es que si tienes un mínimo de estilo artístico parece muy diferentes el tercero y el sexto el tercero y el sexto el tercero a ver el gusano y la caracola esa no es cuestión de que sean diferentes o no es cuestión de que uno está basado en una oruga que si la buscas en la vida real es literalmente así y el otro de ellos está pues basado en un fósil entonces pues bueno uno tiene tiene esquinitas tiene la cara que tiene toda la expresión del limo verde en la parte de arriba los ojos son de mentira pero luego después la cara chiquitita de la oruga es muy parecido a cómo funciona el insecto que no es como ocurre en pokemon entonces incluso partiendo del mismo concepto creo que se pueden ver las diferencias y que bueno no están cumpliendo el mismo rol dentro de la jugabilidad del mismo entonces no podemos decir lo mismo de pallwall que literalmente es bueno pues lo encuentras lo capturas y a correr no es un poco más barato es más barato es una inspiración más barata pero está interesante porque se ven con esto dos cosas muy claras la primera es hasta qué punto hay empresas que se la suda hablábamos hace poco de the day before y pues podemos ver que hay otras empresas que no no hace falta hacer un flip de ases y luego después dejar a la gente colgada puedes hacer un videojuego y no dejar a la gente colgada y aún con todo estar en la bancarrota moral exactamente igual y por otro lado pues muchas veces la alfabetización mediática que falta por gente que ve cosas que son completamente comunes a cualquier juego shadow de colossus también tienes edificaciones en ruinas con una estatura del centro y la gente no se pone no se pone a gritar pero como es el tema de ahora hay que buscar cualquier cosa que sea un paralelo y decir que está plagiado versus las cosas que si están plagiadas que muchas veces dice la gente ah este la verdad es que os estáis os estáis pasando con este y luego yo que sé cogen el que tiene la cara de giratina y le pone el modelo en 3d y lo ponen uno encima de otro y es exactamente la misma cara arrancada la cara y puesta en otro cuerpo no entonces pues es ha sido ha sido unos días interesantes en twitter la verdad especialmente a la gente tirándose de los pelos cuando ponían otro millón de copias más en el siguiente día pero pero puedo preguntar porque tanto lío o sea no podemos jugar al juego si nos gusta y si no nos gusta no jugar yo entiendo o sea sea la parte fácil yo aquí creo yo aquí creo o sea primero es un problema de la comunidad que si es pokemon compran cualquier mierda entonces esto no es porque no me puedo creer que no sea pokemon no es como como llaman los estadounidenses la margarita i cannot believe it's not better la margarita y la mantequilla no me puedo creer que no sea pokemon pero como es pokemon pues compran cualquier mierda porque pues en fin la sinapsis justas dentro del cerebro y el y por otro lado pues el problema es el pues desde el punto de vista de alguien que está joder y usted está entrando a su propio videojuego y dice bueno pues esto lo vamos a basar en persona porque va a tener eventos y va a ser un coño puede tener 50.000 referencias pero además de esas referencias luego después tendrá un punto en el que dirá vale vamos a ver qué puedo ponerle yo y le ha puesto protagonista le ha puesto el estilo me ha puesto el estilo le ha puesto que sea que sea en madrid que sea en españa que sean o sea puedes coger el rollo de persona y en lugar de volver otra vez a coger a los ochocientos mil dioses de la india pues pones cosas del folclore de la península y a correr no puedes coger algo el join can join can tweets que se dice join que es el la onomatopeya de robar algo y el twist de le doy un giro y lo hago mío lo hago propio y puedes hacer el join can y el twist o puedes decir pokemon otra vez pero esta vez va a 60 por segundo es que no puedo yo creo que el problema gordo es la comunidad el problema gordo es la comunidad porque en twitter podemos levantar el podemos levantar el puño todo lo que queramos y decir qué mal estar 10 años trabajando en esta industria e intentar hacer algo algo diferente y que al final venga alguien que se ponga a plagiar un concepto y que venda tantísimo porque la gente solamente quiere lo mismo regurgitado tal claro el problema es la gente tú puedes hacer el juego más único del mundo que hasta que no te lo vendan no vas a no vas a poder hacerlo era otra te que tenían muchos de decir estos tíos son plenamente conscientes de que lo han plagiado y no les da ningún tipo de vergüenza pero saben que esto ya sea porque jaja mira es exactamente igual que un ibi o ya sea porque hay estos que hijos de puta tienen la campaña de marketing hecha simplemente por eso eso es eso es el streamer de éxito voy a iniciar venga vamos a pegar tiros a pikachus jaja xd ya está 30 mil personas viendo en directo la gente ah cómo es posible que hayan copiado no sé cuántos y los como este gente en directo la gente que está diciendo que mal que esté plagiado y luego toda la gente reaccionaria de dejó pasar la empresa multimillonaria o sea que cuando mucha gente pues son jeffs que lo único están diciendo es joder vaya mierda que se puede hacer esto no y luego ya está aquí este señor lamiéndole el orto a nintendo yo personalmente serían los únicos comentarios que en el fútbol tendría en cuenta o sea si aparece un desarrollador y dice yo no estudia para esto y me estáis tirando el trabajo porque esto es barato y vais a abaratar y bla 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 y podría quedar yo peor de lo que debo de crear porque es un trabajo más artesanal a mí me parece que eso sí es la opinión que hay que ser millones de copias que se hayan vendido ni un 5 por ciento de la gente está pegados en el twitter la gente lo habrá visto ha reaccionado no sé cómo funcionará en tiktok pero yo creo que en tiktok un par de fragmentos esto tiene que tiene que volar tiene que volar en tiktok y habrá mucha gente que simplemente se ha sumado la ola o sea quiero decir no voy a deciros que llorar y quejaros en el twitter no va a servir de nada pero no va a servir de nada vale o sea yo invito a la que la gente simplemente disfrute de la situación y si le gusta el juego que juegue y si no le gusta el juego que no juegue sabes por qué porque si la empresa la que ha copiado fuera mía pues a lo mejor si necesito defensa pero a mí me parece que nintendo no necesita ninguna defensa para sacar el fusil yo creo que nintendo no necesita ninguna defensa para sacar el fusil gastar más de la cuenta es innecesario dices mayao el juego es malo que te cagas entretenidísimo pero malo 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 cuántos estáis de acuerdo con lo que acaba de decir es mayao cuántos estáis de acuerdo o sea uno si estáis de acuerdo es malo que te cagas entretenidísimo pero malo 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 micael micael el mejor juego de la historia si dura 10 horas solo te dura 10 horas un juego de mierda que dura 100 y es divertido te dura 100 siendo divertido y mientras vas jugando dices es una mierda y a la siguiente hora es una mierda pero no puedes dejar de jugarlo porque sigue siendo divertido y te sigue proponiendo un reto entonces qué quieres el mejor juego de la historia para 10 para un rato o prefieres o sea como decía ayer galletas prefieres comida rápida prefieres marvel prefieres una película la comida la comida rápida no está mala yo aquí eso de que es entretenidísimo pero malo me parece que no puede ser entretenidísimo y malo o sea algo tiene puede que puede que sea la mecánica está en corta está no sé qué pero no puede ser malo porque cuando cuando un juego malo lo dropeas estás media hora una hora ahora es un melón de la polla con eso claro el tema el tema de esto es que la jugabilidad del arc o sea vas por ahí en plan rasta coges elementos construyes cosas tienes un árbol de mejoras que cuando llegas esto llega hasta el final es el el asma el que el poner zanahoria y típica para adelante si eres ese tipo de jugador o sea yo soy más el típico jugador de uy qué chula esta cinemática de kojima de 25 minutos antes de que vuelva otra vez a pegar dos tiros y me meta otra de 15 no o sea no tengo problemas con eso pero hay gente que si no está jugando a los dos minutos el juego es una mierda o spiderman 2 en la ps5 no se merece nada y de las tofas una mierda porque es un simulador de cinemáticas no sea yo entiendo que hay como hueco para para todos los tipos de todos los tipos de jugadores y yo soy más pues de a mí dame una historia algo que lo que has dicho tú que sea 10 horas y que poder tirar y hay otra gente que dice 10 horas con una historia está muy bien pero si me das algo me das un grind fest de estos de 120 pues voy a poder estar voy a poder estar ahí disfrutando el juego más tiempo no me decía la gente ayer cuando hablábamos de esto en mi directo especialmente la gente que solamente se está muy bien si tienes 30 y tantos años tienes un trabajo tienes poco tiempo y te quieres comprar un juego que te vuelve la cabeza pero si eres un chaval de 16 y tienes un juego al año pues a lo mejor te interesa pillarte un juego que sepas que vayas a poder jugar 300 horas no dije coño si es que tiene toda la razón aquí no creo que nadie tenga la verdad absoluta porque cada jugador tiene una idiosincrasia que hace que le pegue más o le pegue menos pero incluso jugando con esto con el tema de he plagiado nintendo y voy a hacer un juego que sea muy largo para poder jugar yo creo puedes coger la ruta de bread of the wild que tomó genshin impact que es muy obvio el mundo abierto es muy obvio el mundo es muy obvio como reacciona según qué mecánicas pero luego después ponen su propio juego por encima y simplemente lo primero que tienes es anda se parece pero lo que empiezas a jugar dices vale ok esto tiene nada que ver con lo que estaba por el otro lado o puedes decir el voy a hacer mi propio juego pero lo que es superficial lo que es por encima voy a ponerlo de esto porque es publicidad gratis y ahí ya tienes el branding hecho porque en el momento en el que metes al ivy metes al pikachu y metes al lucario que son de los diseños más populares que existen pues claro lo difícil es que la gente no esté flipándolo cuando lo está viendo no encima metelo con una metralleta claro si es que está hecho yo ya digo que yo recomiendo información sobre eso porque yo no 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 soy fan de pokémon evidentemente en sus juegos tal lo respeto bueno me meto cuando puedo con ellos y salen aquí de repente pero es una franquicia que respeto estaba buscando información y evidentemente me ha costado porque hay opiniones de mierda vale españa necesita conocer tu opinión de mierda sabes todo lleno de gente yo que sé gente trabajando en un bufet de abogados carpinteros equilibristas opinando sobre algo que no tienen ni puta idea vale montones de temas sueltos e inconexos esperan el veredicto del experto vale mucha opinión de mierda mucha gente que no debería de opinar porque son unos idiotas ignorantes opinando pero bueno es internet y entonces yo lo que he hecho ha sido obviamente pasar de gente que cuya opinión no respeto porque no tiene ni puta idea de lo que está hablando y he buscado opiniones en este caso sobre pulsetes buenos efectivamente he buscado opiniones sobre por ejemplo de dinga bacaba dinga bacaba es este señor que apareció en de game awards vestido de blade porque era ese es el director creativo de arcane lyon los que han hecho de blue lo que han hecho disonored y ahora se van a encargar del próximo juego de blade de marvel blade os acordáis pues este que salió ha opinado en un en un este la opinión de este señor yo la respeto ha opinado en un libro de twitter sobre sobre pues cómo está respondiendo la comunidad y demás y de hecho lo ha opinado sobre este hilo de dominic tarasón que es un veterano crítico freelance y me gusta mucho lo que dice dominic tarasón por ejemplo dice dice que le está volando la cabeza lo que está pasando con este juego dice mira vamos rapidito dice honestamente nunca había visto tanta ira y paranoia ocurrir tan rápidamente en un videojuego más salvaje aún es que sea una parodia tonta de pokemon de un pequeño estudio independiente el último tema de conversaciones que cogieron el dinero y huyeron en su anterior juego que era craftopia que de hecho craftopia como veis veis el 22 de diciembre dieron su hoja de ruta el 28 se acabó en un parche o sea que no han cogido dinero y corre y luego dice y también jesus christ dice algunos de ustedes necesitan saber qué es el plagio se trata específicamente de hacer pasar el trabajo de una persona como propio sin acreditar tener un montón de diseños de criaturas similares a pokemon cuando tu juego completamente diferente porque sabéis que esto es más survival parodia activamente a pokemon no es plagio y discontinúa dice además archivos robados no significa tiene diseños que parecen superficialmente similares eso no es plagio los archivos robados los activos robados los ases robados significa que alguien ha extraído modelos 3d texturas reales de un videojuego y los ha utilizado en otro lugar eso casi nunca sucede fuera de los fan games dice otro término es el que se está masacrando es el de assets flip vale significa un juego creado de forma muy rápida y económica utilizando paquetes de assets para dar una impresión de calidad suficiente para vender algo antes de que la gente se dé cuenta es de day before no montar algo ahí como que tal pero en realidad mandar a tomar por saco y dice acabo de ver como dice aquí acabo de ver un montón de personas que están de acuerdo en que debería ser estándar exigir a los estudios que proporcionen sus documentos internos de desarrollo y arte conceptual para una auditoría pública para garantizar que no suceda nada relacionado con la ía durante la producción porque se le acusa que han utilizado ía dice la ía apesta pero esto sería lo peor y dice y esto también con esto concluyo dice esto no debería dice no debería ser evidente pero si vas a acusar a alguien de utilizar activos generados por ía tendrás que proporcionar pruebas no vibraciones no circunstanciales sobre el tema evidencia prueba y exigir las pruebas no te convierte en probar no es en plan creo que este tío ha utilizado ía pero tienes alguna prueba prueba así que eres anti compadre tranquilo no van por ahí los tíos y a este a este hilo es el que diga batalla contestaba a esa opinión de ya digo un crítico un crítico veterano opinaba sobre el plagio y demás y decía diga batalla dice este juego es un survival aparentemente inspirado en arc y rust su gancho principal es cuánto imita referencia parodia y combina eficientemente diseños y conceptos de juegos exitosos como pokémon brezo de wild elden ring minecraft y fornite como mínimo dice no esperaba decir esto pero jugar a pallwall es una auténtica maravilla ha encontrado el punto dulce que une a fans de pokémon haters y amantes de los survival a pesar de toda esta conversación sobre plagio es un juego muy único y dice la parte divertida es que si hubiera algo robado o ilegal que obligase a la retirada de pallwall del mercado comenzaría una fiebre de oro salvaje entre índices de desarrolladores de superproducciones para ser los primeros en ofrecer exactamente lo mismo que estaba ofreciendo pallwall qué os parece qué os parece esto es lo que opinan gente que sabe del tema lo cual eso es una opinión que merece la pena leer o escuchar qué te merece sobre todo esto a tirings me parece que si lo mejor que puedo decir de tu juego es que has fusilado cuatro o cinco juegos diferentes lo has puesto en un paquetito y lo has vendido y el juego tiene problemas de rendimiento y animaciones insuficientes y tal porque no las has animado tú sino que has comprado los modelos en la tendencia del unreal y simplemente pues has hecho un collage pues has hecho un collage efectivamente los juegos tienen que ser arte tiene que haber un una una mano autoral tipo un kojima tiene que haber un nomura detrás de un videojuego para que sea un videojuego no puede ser un producto y ya está pero si yo me pones en un lado el pallwall y me pones en otro lado el príncipe de persia nuevo pues te voy a saber decir muy fácil a qué 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 videojuego me gustaría que este mes fuese un poco la cara de la pues un poco la cara de la cara de todo es como si yo qué sé si estamos pegándonos para ver qué película podemos ver y en un lado tenemos los avengers rusos no con ese nombre pero hay una película que son literalmente los avengers rusos el poder de unos que se convierte en un oso es un oso comunista es una experiencia pero en el en el otro lado tenemos un hombre una peli con algo más con algo más que decir no yo puedo entender por qué es más taquillero uno que otro pero a mí también me gustaría que se viera más películas con para gente que supera multiplicar que las de marvel pero no funciona así el mundo y tiene problemas de rendimiento yo no he oído esto tiene problemas de rendimiento no problemas no problemas de rendimiento lo que tiene es que las animaciones no conectan una con la otra se paran se resetean y luego después siguen y cuando una animación para un personaje no tiene una fluidez de una hacia otra a lo que huele es a que has cogido el modelo lo has comprado lo has tuneado y lo has metido pero pues un poco como en the day before que no había animación para subirte y bajarte los coches directamente le dabas al botón desaparecias y te metías en el coche porque porque no lo has animado tú lo has comprado y no tienes o bien las ganas o bien el talento para coger ese modelo y adecuarlo a lo que quieres hacer pero la gente que lo que está es buscando el loop de jugabilidad de seguir picando seguir mejorando entonces pues es que es es lo de siempre empiezo con el puño para tener un hacha de madera con el hacha de madera consigo muchísima madera con esto me hago el primer pico con el pico hago la piedra con la piedra hago el pico de piedra y así está que tal o sea es que no han inventado absolutamente nada no han inventado nada no 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 que va más es que lo cual tampoco tampoco debe ser un hándicap no 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 si el problema el problema el problema todo esto aunque nos matemos aunque hagamos bandos aunque quedemos ahí en el en el parque de los patos sin camiseta matarnos el gran público ya ha decidido este juego lleva en cuatro días seis millones en los juegos de kojima no venden esto entonces la gente que quiere pan y circo esto es pan y circo y al final hay que asumirlo porque no entiendo la frase pan y circo o cuando por ejemplo el link se comparaba con un marvel ruso a mí me parece que aquí hay más chicha de lo que parece no me parece un mal juego vale porque es un mal juego ya la ha comprado la gente no sé qué tal a mí no me parece un mal juego yo no creo que nadie yo no creo que nadie lo esté jugando y en la segunda pantalla tenga un colega que le está leyendo los tweets que van en contra y se estén echando unas risas yo me refiero a que tienes momentos para echarte un alan wake y hay momentos para los que tienes para echarte un isaac o un decels o un juego más profundo o lo que tú quieras este juego es un juego chorra que ha llamado mucho la atención que tienes bichos que tienes tienes housing que tienes exploración y a la gente le está gustando yo creo que muy por debajo de lo que es el juego está el debate como digo el debate está en las redes mucha la mayoría de la gente ni sabrá del debate o sabrá el debate muy por encima se parece a pokémon y a otra cosa o sea eso es más de los intensitos al final por suerte por desgracia bajo el punto de vista un poco por desgracia porque esto puede llevar a copias o a que sea ejemplo y que no sólo veamos un barbol que es gracioso de primera sino que veamos 20 y que la industria que hambre para mal pero que no que no hay vuelta de hoja que este juego ya está siendo un éxito y lo único que podemos hacer si nos duele es no luchar pero mirar para otro lado en plan como como decirlo asumir que mucha parte del público le gusta esta vaina de todas formas no queda otra creo que no se me está entendiendo yo no estoy diciendo que el juego sea bueno o que sea malo el término que yo he dicho es bancarrota moral cuando tú haces un videojuego que es hyrule field o los monstruos del breath of the wild luego después del siguiente juego que es arc con pokémon muchos de ellos obviamente plagiados y tu siguiente juego es hollow knight con una loli yo lo que estoy utilizando es un término muy específico que es bancarrota moral que es vamos a ver qué es lo que vende vamos a ver con qué se combina los churros y vamos a hacer exactamente el mismo puesto de churrerías cambiándole una c por una k y embolsarnos 6 millones y que si luego después los devs que están intentando de verdad juntar o sea ver el término del siguiente juego el hollow knight nuevo que van a hacer el juego de la luna esta rara se llama metroidvania porque combina metroid y combina metroidvania entonces es muy fácil el coger la estructura de algo cogerlo y darle el giro pero claro el join y el twitch el coges algo para ti le das un giro y lo presentas cuando este es el twitter es el capo diciendo los creadores de parwall tienen otro juego en desarrollo me pregunto que estarán copiando esta vez es que es que ese es que es hardcore o sea es que la madre que me parió van a utilizar van a utilizar lo mismo algo algo muy muy característico que la gente conozca porque es famoso y a ver yo creo que ni esta compañía sobre todo está acompañada con parwall pero sobre todo parwall hace 20 años no hubiera nacido o sea este juego se es el surgimiento sí que es verdad que pueden llegar a estar en en la difusión en las redes sociales y en el en el boca a boca sin sin un tiktok sin un twitter que te ponga las cosas o o sin vamos a ver la primera vez que vimos el el tráiler de parwall en que era 2021 ya dijimos esto va atrás cola porque estamos viendo biches con metralletas y veremos a ver cómo sienta pues aquí lo estamos como dice tan a tan a tan a un tan a un 97 dice tiene que venir porque es peina sacar sin son me cago en la puta yo sólo digo que tiene que haber tiempo para todo yo recuerdo ahora un par de meses a usted malo hablando de algo de videojuegos y hablando de los mierdijuegos la gente mucha gente no sabe que es prácticamente es un término acuñado los los mierdijuegos existen el el only app es un mierdijuego y es un gran juego o sea y ese es el juego que tuvo dos semanas de tweets una semana un mes o sea que yo creo que hay momento para todo entiendo un poco la la indignación si si quieres mucho a pokemon pero joder yo no le daba tampoco tanta importancia esa mi pokemon pokemon me da porque me da igual y nintendo me tiene las bolas llenísimas esta mañana tenía que pagar 40 pavos para poder jugar al golden sun para analizarlos 40 putos euros para jugar dos juegos de la gameboy advance estamos locos o qué que está pasando pues bueno eso lo que vale el online con si quieres los juegos de la super ni de la no de super nintendo de la gameboy advance y de y de la nintendo 64 sí es lo que como le llaman pase de expansión del online le llaman algo así el pase de expansión sí y si quieres el pase normal que te viene con los juegos de la nes y la super nintendo puedes comprar un mes tres meses si quieres el expansion pack tienes que pagar un año por adelantado y es como de verdad y después tienes el coro plus siempre hay un poco más propio no puedes pierde o sea nintendo tiene dos onlines si el barato y el caro en el caro han metido los golden sun vale te los han metido y el local enough time y todo eso sí han metido del tocho no puedes pedir menos de un año no y de hecho cuando lo pones te activa la renovación automática y tienes que ir a quitártela y la renovación automática se activa dos días antes de que te caduque son unos piratas que de verdad que me da vergüenza pero en este caso no estoy quiero que quede claro que no estoy defendiendo a nintendo no quiero decir siempre que vengo y digo la palabra stint deck no puede haber comentarios diciendo ya está lince cagándose en la switch y siempre que ahora que estoy hablando de esto no puedes ir ya está lince lamiendo en el orto nintendo lo que quiero decir que tiene sus motivos a mí me parece que los tiene yo lo que lo que quiero decir con esto es palgo la habría vendido seis millones de copias si no tuviese obvios diseños de pokemon combinados uno con los otros combinando esta especie de arc extraño no no lo habría vendido donde radica la clave de su éxito que es un juego divertido con un lejos look de jugabilidad interesante y tal obvio si no habría sido de day before habría sido una carcasa que en el momento en que juegas dices que es esto y la gente lo habría devuelto así que tiene que haber un juego interesante por detrás en las cuestiones si la fachada es un concepto que pues digamos un 30 de un 30 en 40 por ciento está prácticamente un coge un prácticamente pillado de otro sistema que obviamente es la propiedad intelectual más poderosa en la historia de los videojuegos nada ha vendido más que pokemon al final lo que vende son peluches no pero el cartucho ya sabéis lo que quiero decir el marketing está hecho solamente con eso y luego después el juego está mezclando dos géneros que ahora mismo son muy populares pues obviamente sí que va sí que es fácil decir pues bueno pues estos tíos no han intentado hacer este juego porque les ha de salir el corazón han intentado hacer este juego porque le gusta el dinero que está perfectamente bien es lo que dice o sea comida rápida pan y circo es exactamente esto pero claro aquí la cuestión yo es que creo que se puede hacer un caso de un caso a favor decir esta gente esta gente tiene la honestidad claro cómo has llamado esto para algo no busca problemas con nintendo claro yo no busco que me pase la trimestral en tres días pero una cosa es que no lo busques y otra cosa es que no vaya a pasar no va a pasar entonces va a pasar yo tengo tengo bastante claro que va que va a ocurrir sí 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 este este mes el lugar del 20 es el 30 pero que se haya retrasado no significa significa que no vaya a llover y tú crees que nintendo se va a cargar parwall no nintendo se va a cargar todo lo que tenga que ver con mods que pongan a sus diseños ahí pues primero porque ya lo ha hecho de hecho ya lo ha hecho primero porque se puede ver a sus protagonistas o directamente a los pokémon con armas de fuego cosa que para nintendo es lo peor entonces eso ya directamente lo va a matar indistintamente de que se ha plagiado no se ha plagiado y segundo pues porque a ver o sea ellos no pueden hacer nada por demandar a estos señores porque ellos no poseen el conejo bípedo con poderes elementales ellos no pueden no pueden intentar convertirse en una patente lo que pueden hacer es que si se va a una sweatshop china en el que están vendiendo el un peluche del pokémon de la derecha y lo están vendiendo sin la marca de nintendo ahí sí que pueden demandar porque son sus diseños y es simplemente pues un collage pues no puede ser porque porque es un collage y también por lo que hemos dicho no porque también tiene que haber posibilidades para pues la sátira tiene que haber posibilidades para pues hacer un sketch de comedia como los que hacían smosh que también salía misty también salía ash también salía pikachu y se ejercía violencia y no pasaba nada porque pues era un sketch que hacía pero claro cuando ya estás en plan en plan tan descarado como este en el momento en el que les cambias los modos es que es que vamos o sea el de la el de la la ovejita que sale al principio ese lo han puesto también en tres dimensiones se han puesto una encima del otro y es que tiene hasta los mismos cuernos en el mismo sitio a la misma altura que es verdad que una ovejita va a cuatro patas y tiene dos monigotes más en la parte de atrás como para las cuatro patas y el otro está de pie pero es que es exactamente lo mismo la cara del miauzo en este que está cuatro patas la cara del miauzo y la boca es que es la misma boca los mismos dientes solamente colmillos y la misma expresión o sea es que hay algunos que son descaradísimos pero ha dicho un miembro del senior de pocket pay que no hay plagio que me presentaría entre el tribunal para testificar como experto claro porque en este caso estamos hablando como si decimos que el coffin que tenemos a la derecha y el que tenemos a la izquierda se han plagiaos es mismo mismo diseño misma idea podríamos decir incluso que alguien ha cogido el coffin o ha cogido el otro se ha puesto a dibujar por encima y aunque tenga los pitorros en el mismo sitio pues podemos ver tal pero insisto que no se me está mi aproximación a estos siempre lo he dejado claro desde el principio es bancarrota moral bancarrota moral no significa que sea el mismo diseño es un plagio y por tanto a la puta cárcel lo que estoy diciendo es no he tenido una idea original ni aunque me hubiesen pagado por ella así que voy a empezar con el modelo en tres dimensiones de esto y voy a ponerle cosas hasta que huele y luego lo voy a publicar oye no ha colado no ha colado pero esto es un furro egipcio y este es lucario que son dos cosas diferentes pero el niño y el foam el niño y el foam que el niño era de los fijo si el foam era de chulitos de los cánidos y era venía a ser un poco lo mismo era el bicho blanco que le colgaba el fantasma de la cabeza por detrás yo voy a decir una cosa y mira que no suelo voy a muy breve y mira que no suelo ser populista pero sí 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 los dos bandos o sea si solo uno de ellos cuando se lía de otra manera apretaran fue muchas cosas de la industria cambiarían porque sobre todo desde desde el inicio de la de la generación esta última yo estoy notando un festival de apretar y apretar y apretar y apretar y nos da igual o sea y comparbo el me parece incluso muy parecido la manera de protestar es comprando y lo siento pero eso es lo contrario la manera de protestar no es comprando la manera de protestar es no comprando no no compréis o sea cuántos jeter habrán comprado este juego una auténtica locura sólo para aprenderlo para probarlo para odiarlo y lo estarán disfrutando y encima les enfadará lo estarán disfrutando les enfadará lo que lo están disfrutando pero si vamos a sacar aquí las historias las historias con las que nos están aprendiendo las compañías desde que nació la generación esta última ahora lo último que se ha puesto de moda es el el cómo se llama esto los días de antes el juega antes el acceso anticipado impoto la vida pero la digital deluxe viene con tres días el más punto hasta el más tonto está haciendo eso hasta el más tonto oye chico vamos a apretar para que nos aprovechen de nosotros que vamos de camino a que dentro de cinco o seis años a que yo a mi hijo le tenga que comprar un juego por 100 pavos porque porque algún día alguien sacó el juego a 100 euros y no nos quejamos oye vamos a parar vale si el pokémon el juego este cutre el pokémon está hecho una mierda hace un tiempo lo sé se copia los diseños esto lo otro pero joder que hay cosas más importantes tío que nos están aprendiendo un montón en los line los modos online los juegos que salen ya está no digo nada más populista pues eso es todo lo que os he recopilado sobre lo que la que se está liando con con power defendiendo que son bueno gente por ejemplo ya decía dinga bacaba decía su gancho principal es cuanto imita referencia parodia y combina diseños y conceptos como pokémon brezo de wild el del minecraft y fortnite como mínimo otros decían no hay suficiente para acusarle de plagio otro se alimenta de ese de eso otros no te lo perdonaré jamás carmena pero seis millones tiene seis millones el blade code player tiene tiene toda la razón o sea quiero decir para que sea plagio tiene que ser lo mismo metido en otro sitio y muchas veces nos encontramos casos flagrantes de plagio yo me acuerdo de jugar una aventura gráfica magnífica se llama gemini rue que que tenía todos los personajes de cabo y vivo absurdamente todos repartidos por el juego era una referencia obviamente pues no hicieron nada vas andando y de repente está spike sigo le dices coño spike y hablas con él y dice una frase claro pero está referenciando porque es una de las referencias para el este entonces pues bueno lo pones y ya está cuando lo pones y dices que es tuyo es cuando ahí tenemos tenemos un problema pero claro si ya hemos hecho una línea en la arena y por mucho que se desdibuje estamos justo justo estamos un centímetro a la izquierda en lugar de un centímetro a la derecha pues ya está si hay que poner la línea algún sitio y si ponemos la línea aquí pues un producto que esté un poquito más a la izquierda sea plagio no que esté un poquito más a la derecha pues no estará no me gustaría a mí ahora tanto que se ha metido la gente a sacar modelos en 3d y ponerlos en el blender uno encima del otro para ver tal me gustaría saber del juego anterior los modelos del del centaleón de los goblins y de los noles estos pues a ver a ver si verdad cuando tal porque a ver de dónde salen a ver de dónde salen a ver si yo tengo un murciélago todos los que sean dibujos de murciélago se van a aparecer al murciélago por lo que sea nada pero o sea es es diferente es diferente como el tratar con una idea que es un poco lo que hemos visto con el dragon quest no vamos a apartar de un modelo murciélago vamos a apartar de un modelo de un tal los pokémon ya directamente tendríamos que acusarlos de plagio también porque incluso dentro del propio nombre muchas veces está la etimología para saber de dónde viene muchas veces es juntar una cosa con otra cosa meterla y cuando pues el bulbasur porque pues porque tiene un bulbo y porque es como un saur como es como un saurio un este no muchas veces ahí ya saben los dos elementos que están juntando me viene a la cabeza en la en la generación esta de pokémon que es como en inglaterra que es la anterior la de espada y escudo no salen los rotom y creo que los rotom están representados también en dos o tres pokémon que no solo es el rotom está el rotom hay varios tipos de o sea que al final entre ellos también se copian el que son electrodomésticos sí son electrodomésticos sigan cambiando de todos son muy pareces como si tú metes al bicho dentro del electrodoméstico pero o sea lo que quiero decir que esta imagen es perfecta hablando de moralidad puedes 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 coger el concepto vamos a coger el kabuto el tipo de el tipo de escarabajo este en en pokémon vamos a cogerlo en dragon quest vamos a cogerlo en yokai watch vamos a cogerlo en digimon y vamos a cogerlo en una carta de yugio y vas a tener cinco conceptos que son diferentes versiones de la misma idea cada uno con su línea de estilo cada uno con un manual específico pues vamos a ver que pokémon utiliza colores especialmente las primeras generaciones que era casi pastel y que las sombras tampoco son muy duras todos los modelos suelen ser un poquito cute incluso los más fieros tienen también su rollito como de ser muy redonditos esta clase de historias y luego después ves el estilo de toriyama y no tiene nada que ver porque es lo ves y dices vale ok aquí la toriyama bueno entonces si cojo si cojo algo que es exactamente igual que aquí la toriyama y lo pongo en plan dragon quest y viene alguien en plan coño le has plagiado aquí la toriyama ahora dragon quest obviamente no porque es de aquí la toriyama no pero en los diseños es justo eso pero si viene alguien le dice ah lo has hecho en su estilo digo no no es mi estilo que estás diciendo pues ahí ya es cuando dices compañero huele desde aquí no una cosa es que sea legal y otra cosa es que no sea muy obvio que te has truncheado esto simplemente porque vende cómics y bueno pues ya está la gente me explica que son fantasmas que se meten electrodomésticos es un fantasma que lo posee los rotos mis disculpas comprendo la explicación también me dice jose rueda también me dice jose rueda toma puta lavadora con ojos efectivamente pero que no pasa nada no pasa nada vale tiene su explicación disculparme disculparme desde fuera parece un poco cómico pero comprendo que tiene una explicación un juego hemos hablado lo que entendido sobre power 6 millones de copias a lo mejor mañana nos levantamos con 7 la gente lo está disfrutando hay gente que no tolera que otra gente se divierta y yo yo defendiendo gente que disfruta con pokémon pero pero es que si la gente yo yo siempre defenderé que la gente disfrute un juego que es que no va a plagiar a nadie de eso podéis estar seguros ese juego del amo el juego del amo no va a plagiar a nadie inspirado en persona puede ser pero plagiar aquí aquí eso no existe el primer juego de su género a quien va a plagiar si es el primer nrpg de la historia nrpg de la historia lo acuñó wacon ahí lo tenéis os pongo la descripción para que le deis ahí al kickstarter le deis a botoncito verde notifícame cuando se publique eso le ayudaría mucho a yuste a bestiario el próximo juego que va a lanzar el 1 de febrero por la perdáis y luego también mucha gente muchas gracias a todos a la gente que se suscribe le da el botoncito y también nos da amor en youtube nos ayuda a combatir el algoritmo en youtube aquí está aquí está aquí está nuestro canal de youtube muchas gracias a los que nos ayudáis tanto aquí como allí como en el patrón que nos ha suscrito hoy llevamos 48 minutos es que me lo estaba pasando gente que tal lo está pasando yo me estoy pasando pipa yo me estoy pasando pipa hoy 48 minutos ya drift doordel le regalaba una solución a una muchísimas gracias zangetsune mi ofrenda a saniveco tanto cubano 54 meses que eres un titán daruco esta para full hp muchas gracias daruco wargios para los guapos de full hp muchas muchas gracias margios zircore feliz año he tenido un final y comienzo de año complicado pero aquí estamos de vuelta que no sea nada que quede en agua de borrajas zircore dale al botón de suscribirse gente dale que hoy no es lunes pero dará el botón reventarme un poquito el botoncito no si quieres que estemos aquí si quieres que estemos aquí a partir de 2025 y luego me queda comentaros que también tenemos cuenta en twitter vale aquí está nuestra cuenta en twitter y de hecho os paso justo el tweet en el que os explicamos cómo entrar al disco que tenemos para suscriptores y patrones en full hp y aquí está el patrón el patrón de full hp con las diferentes membresías 8 bits 16 bits 32 bits y más a race y ya lo sabéis a partir de las 16 bits todos los días antes de que me hace programas yo os dejo aquí un pdf con el guión con las fuentes que tenemos que hemos tenido para informarnos los vídeos que no podemos poner a los programas muteados por copiar a duchan y noticias que a lo mejor algún programa no nos da tiempo de dar algunas noticias entonces pues aquí las vais a tener en el guión siempre aunque no nos dé tiempo hemos hablado de parwall ahora toca hablar un poquito de cyberpunk 2 cyberpunk 2 resulta que han hecho una entrevista en reuters a michael novakowski que es el codirector de cd pro y red y básicamente ha dicho tres cositas lo primero se está discutiendo internamente la idea de incluir elementos multijugador en cyberpunk 2 este es el bueno este es el de multijugador el otro no este cyberpunk 1 no llegaron pero en cyberpunk 2 sí que lo sepáis también han dicho que la nueva tecnología de the witcher esperan tener a mitad de año ya 400 personas dando el callo en el de witcher 4 y por último creemos que la idea es algo que puede ayudarnos a mejorar ciertos procesos en la producción del juego pero no para reemplazar a personas es curioso no es curioso como este juego cyberpunk como los desarrolladores de este juego cyberpunk no quieren reemplazar personas con ya es curioso pero bueno qué os parece esto de que se vaya a meter multijugador en cyberpunk 2 a mí me parece y con esto no tengo que pasar la noticia porque me ha dado acidez con esto o sea lo único que puedo decir es que me sigue pareciendo horrible la forma de comunicar los desarrollos que tiene cd pro y me parece que siguen siendo unos flipados y que siguen alzando no pueden evitarlo títulos no pueden jim ryan intensify no pueden siempre tienes que estar alzándolo en vez de estar trabajando tranquilo el juego ha remontado incluso le han dado un premio ha salido muy bien el dlc chicos sigue trabajando pero no es que encima encima ya de decir que que a lo mejor podrías añadir elementos multijugador también oye por cierto el otro mi otro hijo the witcher no os preocupéis si queréis invertir en esta empresa vamos a meter cuando vamos a tener cuando no sé me parece horrible tío os estoy esperando os estoy esperando simplemente es eso a mí no se me ha olvidado cuando saquéis el juego ya veremos cómo sale os estoy esperando ya no caemos ya no caemos links ya no caemos el referente español que es muy sabio dice cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuves a remojar y hace muy poquito tiempo naughty dog dijo gente es completamente imposible hacer el juego de multijugador que queremos sin tener que convertirnos en una empresa que provee juego como servicio cancelado y bueno por un lado nadie podía esperarse ese outcome la verdad nos dejó a todos picuetos pero por otro lado pues bueno perfectamente entendible dicho esto dicho esto ciberpunk es el juego el juego conocido por llevar roto dos años hasta que le llegue hasta hasta el punto en el que se ríe de ti bueno a ver en plan de broma no pero se ríe de ti en twitter hasta el no man's sky el cabecilla de no man's sky es es el mejor título para intentar levantar hype en twitter diciendo como se viene lo mismo pero ahora en multijugador no me parece la mejor jugada la verdad esto va a ser como en el assassin's kit unity en el que había algunas misiones que podían jugarse rollo cooperativo significa que va a haber una campaña 100% cooperativa significa que va a ser como en el uncharted 3 que cuando acabas la historia tienes como un modo arena en el que te pegas unos con otros y puedes llevar la build de tu personaje significa que le van a hacer un battle royale de 40 versus 40 o sea que significa no significa nada es humo en el horizonte entonces claro es que el humito el humito amarillo fosforescente desde el proyecto no 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 lo sé o sea yo venía acompañado no venía acompañado del png con la barrita cortando el proyecto venía acompañado con eso porque me voy del programa micael eh no la pongas el amarillo no te gusta el amarillo el amarillo el amarillo el amarillo enuncio de ciberpunk que siguen igual no cambian una una chamarra eh una chaqueta de ese color zapateros o zapatos es como la putanera la como se llaman las ay que ahora las chupas ahora han vuelto la bomber la bomber la bomber la bomber ha vuelto pero pero de color de qué color quiere la camiseta o sea la 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 chaqueta amarillo se ve el pango que la gente lo vea lo vea y te confunda con un protagonista color protagonista te confunda te confunda con un parche 1.2.3 bueno eh lo que sí que traigo que es espectacular gente es al joker porque el joker llegará a suicide squad aquí lo tenéis que joder que meravella que meravella el joker en suicide squad ya lo han enseñado este juego en suicide squad llega el próximo 2 de febrero a pc en el gen me imagino lo tendréis apuntado eh o lo tendréis tatuado no porque es una fecha que no lo podéis olvidar eh 2 de febrero pc y nesgen eh ya han dicho que la temporada 0 se centrará en vain porque la primera empezará en marzo pero antes de que comience la 1 tendrán la 0 que es la de salida del juego se centrará en vain tendrán misiones de incursión donde primero hay que recoger prometium cumpliendo misiones y luego tienes que pagar tu billete para desaportarse y luego cada temporada el en game de cada temporada será eh un un universo alternativo que se llaman else walls que creará brainiac lo tienen todo pensado eh el lore lo tienen todo todo atado y bien atado bueno pues la temporada 0 será vain pero la temporada la temporada 1 presentará a joker vale que será un personaje jugable con sus propias habilidades y movimientos incluirá nuevas armas nuevo jefe mira este este nuevo mapa que tendrá que tendrá que tendrá él y han dicho que en la temporada 1 llega el joker pero la 2 la 3 y la 4 también traerán personajes nuevos no sé si llegarán yo ni siquiera a la 2 no sé si llegaran a la 2 no sé a lo mejor a lo mejor sí a lo mejor llegan pero esto se hace tener más ganas te hace más ganas links de lo que has escuchado de 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 querer jugar a la sociedad de escuadra no solamente voy a decir solamente voy a decir una cosa solamente voy a decir una cosa eh mira que hay jokers malos porque en la historia de todas las reimaginaciones que han hecho el personaje mira que si quieres uno malo que si quieres uno cutre mira que hay donde elegir y aun con todo dios mía de vida eh no lo sé no quiero decir nada porque a ver pues es un poco en la línea de lo que han enseñado pero eh veo al al tiburón al boomerang y a harley queen y lo pongo al lado del joker es que no parece ni del mismo juego tío o sea es que esta gente es no es rollo hiperrealista pero es que no o sea no lo sé parece como que has metido un modo de otro juego dentro de esto dicen que por lore el joker que han metido todavía no es un archicriminal si puede ser mira mira me va a enfadar eh ¿por lore de qué? Lorena o por la historia no me jodas o sea pero podemos podemos mirarle la cara a las expresiones de harley queen en la cinemática esa como que ha sonreído y ha saludado y tal y luego podemos mirar al joker que parece un personaje de furnite es que no lo entiendo tío es que te juro que no lo comprendo si yo si yo me mosqueo con lo que acaba de decir Micael no es porque tenga lore le hace falta un lore sino porque este joker o sea hay un personaje de todo este universo que puedas meter para llamar un poco la atención y que puedan comprarte el juego que no sea el joker evidentemente es el que puedes el que puedes meter es al joker o sea yo lo que estoy viendo son situaciones desesperadas te llevan a medidas desesperadas o sea me estabas avisando o sea para un juego que están haciendo medio muerto porque es así me estás avisando algo ya para la temporada 1 en plan de cómpralo que vendrá cómpralo que vendrá a mí me parece horrible horrible y lo que dice o sea horrible la situación horrible la decisión y horrible el diseño como dice links coges al joker y encima lo haces un poco a tu manera cuando ya hemos visto lo que ha pasado coño es que tenemos internet lo que ha pasado con los jokers cuando le cambias el color de la chaqueta tío clávalo págale a quien tengas que pagar y mete el de las películas de los 90 el de la serie de los 90 algo muy reconocible no lo haces así pero vamos que esto al final es medida desesperada esto es vamos a ver si con un joker podemos tirar para adelante porque llama mucho la atención porque tal y porque cual yo le deseo suerte la verdad no puedo hacer otra cosa 2 de febrero ya no queda nada gente no queda nada 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 para poder disfrutar sería el adjetivo de este juego de este juego el adjetivo el verbo sería disfrutar no lo sé no lo sé en cualquier caso tenemos frase del día y la frase del día ha sido de este señor que veis aquí y de que camilla que dejó platino games el pasado 12 de octubre pues actualmente desempleado ha hablado sobre o lo trajimos ayer la decisión de sega de que el próximo like a dragon infinite wealth que llega este viernes vale la versión new game plus solo está detrás de las ediciones más caras la versión estándar bueno más caras la estándar vale 70 pavos luego está la deluxe que que vale en 85 y la ultimate que vale 110 vale vale lo mismo en pcs que en consolas ok pues solo la deluxe y la ultimate la de 85 y la de 110 vienen con new game plus la estándar no viene con game new plus no 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 viene lo siento gente si eres pobre no tienes new game plus solo es para los ricos pues esta decisión de sega de la que hablábamos ayer ha llegado camilla y aquí lo veis queréis saber lo que significa esto muy sencillo le vais a traducir pos sega sega se ha convertido en una empresa que te hace pagar dinero por jugar vueltas jajajajajaja me encanta cambiar por favor que no lo contraten a alguien que pueda decir esto todas las veces que quieras no tiene sentido esta decisión es una mierda como un piano a ver me ha venido justo la inspiración a la cabeza pero no es ninguna defensa porque es horrible pero yo me pillé en Like a Dragon y el tema es que siendo Sega es posible que a lo mejor si vende mucho y tal, pero quiero decir que los juegos enseguida están bajo de precio y enseguida te venden muy barato, a lo mejor por cuenta para vos la edición deluxe y la edición tal, entonces a lo mejor ahí está viendo de quien rascar, que no vayas a por la estándar pero me da igual, no está bien y es muy feo tío y además es que lo que me fastidia no es que lo hagas, es que lo haces con un Yakuza tío, que ya lo decía el otro día, que yo cuando jugué a Like a Dragon era un juego que, joder, lo acusas tan siempre, pero que yo creo que Like a Dragon ha sido el que ha llegado al gran público y yo no lo quiero algo solo para mí, que le tengo mucho cariño yo lo quiero cuanto más gente haya en el equipo mejor y cuanto más gente quiera jugar al siguiente, mejor, y hacer esto pues es un poco feo dejas en mal lugar al juego tío y sobre todo a la compañía que no suele hacer ¿A ti qué te parece esta decisión del New Game Plus o para las elecciones caras? Mira, todo o sea, es que es que no puedo o sea te juro que no puedo cuando Nintendo dice fast travel pero detrás de un amigo de un amigo Sega dice New Game Plus pero te tienes que comprar la versión especial o sea tío, el DLC lo puedo entender skins lo típico que hacen muchos es decir, te voy a dar un paquetito de oro un paquetito de experiencia durante los primeros niveles y pues bueno, si quieres tienes ahí la posibilidad de hacerlo pero todo lo que es el ¿cómo se llamaba? el juego base el señor este que se bajó a Buda a putazos el Asurasworth el final sí pero en un DLC es que no puedo te juro que no puedo Sony también tenemos la versión rescalada con mejores gráficos del Ghost of Tsushima 10 euritos más es que te juro que no puedo Ubisoft sacó su DLC con el supuesto final real del Ragnarok porque no tenía final era como algo parecido pero iba a sacar el final de la historia en un DLC gratuito ¿lo sacó? no lo sé porque esas otras también a lo mejor no pago pero me tengo que esperar dos años y tengo que volver a dar una vuelta para jugarlo pues ni puñetera idea la verdad o sea esto es algo básico no lo puedes ofrecer solo para versiones no puedes ayer nos decía porque ayer le dijimos ¿qué otras cosas podrían hacer? y decían guardar partida guardar partida solo las elecciones superiores y tal y hay alguien que dijo guardar partida antes era era tenías que pagar más se llamaba memoricar y digo no hombre pero una cosa es una limitación vete a la mierda de hardware y otra cosa es ese es el progreso que no nos haga falta con la memoricar gracias no quiero volver atrás pero era un poco era un poco abrazando el meme porque también ayer no me acuerdo quién ha sido pero tú tú lo has visto que os puso un comentario en youtube como que el tibio que comenta y va actualizando el comentario cada vez en plan coña ya que le contestó gente como tú no sé qué ni con si coña lo estoy haciendo de coña me parece desestimado amigo lo escrito de broma y no esperaba que alguien no se diera cuenta de que era broma chaval que jefe pues ya tenés camilla cagándose en sega te cobra por lo que sea y se descojona me encanta por favor camilla este tipo de mensajes Mikael perdona son los que deberíamos hacer virales un tío super válido de la industria que maneja que ha estado metido en desarrollos que va a seguir metido que conoce a toda esa gente que te aparece y te dice mira que cabrones te quieren sangrar como perros porque sabes ahí no solo hay un dardo ahí hay una caja entera de dardos cuando el tío así te tiene una viaja así te ha pegado una torta buena después de la que le hicieron con el juego de los dragones este señor ya está de vuelta o sea este señor dice mira tenía un juego al 97% me lo matasteis cuando estaba ya medio parido ya está o sea out el de Xbox el de Xbox y no lo que se llama Soul School Scalebound Scalebound sí tengo ganas de saber qué pasó allí si fueron los cojones de Phil Spencer hay un vídeo hay un vídeo un pavo que estaba rollo de vacaciones en Japón y se lo cruzó en un evento y dice buf a esta camilla voy a hacerle voy a hacerle la pregunta tengo miedo se acerca y le dice ¿me puedes enseñar a cuánta gente tienes bloqueada en Twitter? compañero decenas de miles de personas bloqueadas en Twitter y yo pero este señor es que da igual da igual eso son muchísimas eso son muchas horas da igual quien interactúe es como no 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 interactuaba si te bloqueaba y en su Twitter pone beware of my rules o sea ten cuidado con mis reglas mis reglas es dices cualquier cosa que no quiera ver o tuiteas en inglés baneado es un personaje es un personaje pero diseña diseña muy bien o sea que oye yo encantado de tenerlo es la parte negativa pero bueno hablado de parte negativa con esto no vamos a marchar ya imagino que habrá hablado unos por maníacos largo y tendido pero nosotros también obviamente lo traemos porque es Industria Riot ha despedido al 11% de su plantilla 530 empleados de una plantilla de 4800 y básicamente lo más perjudicado como veis en pantalla es Riot Force el estudio de apoyo y distribución de videojuegos basados en la licencia que abrió en 2020 o presentó en 2020 y había hecho cinco juegos ¿vale? había hecho el Hashtag Mayhem el de Ziggs el Ruined King el de Thresh y el de el Esperpento este que ojalá lo borren el Silas ¿no? Silas no Ruined King es el de el jungla la gente se acuerda el jungla este viejo no puedo con esa aberración The Mailseeker que es el de es el de Silas Convergence Convergence que es el de es el de Echo y el último era Son of Nunu que lo había hecho Tequila Works y el próximo va a ser el último ya el que sale este febrero este 21 de febrero en PC y Switch Bumble Tail a League of Legends Historic que es un confi game será el sexto y último el sexto y último juego vaya putada le han hecho a ese juego tío el de Radio Force sí que puedes jugarlo y tal pero es como que te has cargado te has cargado esta ¿cómo lo llamamos? esta parte de la industria sabes que no esta parte de Riot sabes que a lo mejor no va a seguir creando más mundo alrededor y eso yo creo que puede quitar ventas sí ya sé que Diego en teoría es el malo de Ruined King pero es que me sugiere en el videojuego y me da asco ese personaje me da asco y el Ruined King es un juego muy muy chulo o sea justo antes basado como en para mí el mejor de todos basados como en un cómic una novela gráfica o algo así hicieron como dos RPGs que salían por Kickstarter con unas mecánicas súper únicas un ritmo de jugabilidad con la barrita del grande a 2 pero mejorado o sea una barbaridad de jugabilidad súper súper chulo y lo típico de que daba igual o sea todos los personajes tienen una sinergia con una cosa con otra podías ir con el personaje que sea que podías buildear algo para romper el juego y que sintieses que tú estabas rompiendo el juego y dijeron no vas a hacer lo mismo pero con una skin de League of Legends y cuando la gente lo jugó y dijo pero que es esto pero que es esto Dios mío han actualizado el RPG no puede ser esos tíos ya llevan dos juegos igual a sus espaldas y la verdad que una putada que no vayamos a ver más porque al final esto es un poco con lo que estábamos hablando antes mucha gente que no se iba a acercar a esto si le pones la máscara adecuada al final termina vendiendo y era una opción muy chula para dar un poquito de spotlight a juegos más chiquititos y un buen primer paso en la industria o sea esto si no me equivoco es que Riot te paga el desarrollo o parte del desarrollo con la promesa de que tú vas a hacer algo de su mundo y a partir de ahí si triunfa o sea triunfando o no pero que coño que es un buen camarade no te lo paga pero te lo edita te lo edita entonces literalmente tenéis una editora si queréis hacer juegos de mil ore es una pena te llega Tequila y te dice te quiero hacer uno de Nunu te quiero hacer uno de no sé qué y ellos salen perdiendo tú me lo editas y sale el juego lo que me digo nos llevamos nos llevamos claro eso lo ha cortado preguntaba Old Snake peligrará el MMO de Riot yo creo que sí al final lo que ha dicho la compañía es que vamos a priorizar nuestros juegos principales League of Legends Valorant Teamfight Tactics y Will Riff integrando más estrechamente eSports música y entretenimiento yo creo que el MMO ya no sé cómo irá ya se fue Ghostcrawler Ghostcrawler de hecho se fue y se ha montado en su propio estudio para hacer otro MMO no siguen haciendo el MMO no sé cómo irá el MMO a lo mejor el MMO a lo mejor lo que le pasa a Riot que esto puede pasar es que cuando juntó las piezas no le gustó cómo quedó el MMO dijo no tengo por qué sacarlo si no está bien como otros por ejemplo dices no es que tiene que salir bien porque me dio mucha pasta y tal Amorradio se puede permitir esto es opinión personal se puede permitir es que no está bien bien hecho no lo saco no creo que la gente esté jugando al LOL a día de hoy pensando sigo jugando al LOL porque en el futuro vas a sacar un MMO o sea eso es una cosa aparte ¿no? digo yo o el juego de peleas también o sea el LOL es una cosa y lo que más claro es que el juego de peleas a ver el juego de peleas lo jugaron en el mundial lo jugaron en el mundial ahora dos meses lo único bueno gente lo único bueno es que han despedido al que diseñó a Casante Riot Llama lo han despedido es uno de los de los perjudicados me alegro muchísimo te lo digo de verdad me alegro me alegro me alegro mil de que esta persona la hayan despedido te lo juro ojalá ojalá antes de diseñar a Casante no me alegro de que despida a la persona ni mucho menos obviamente es broma pero con Riot Llama voy a hacer una excepción pobre hombre cabrón lo siento mucho ojalá ojalá encuentres trabajo rápido yo con tu historial no te contrataría no te contrataría nunca haciendo ningún videojuego te odio ojalá te vaya mal por lo menos lo que queda de mes no puedo contigo Riot Llama luego a partir ya si quieres a partir de febrero que te toque la lotería me da igual pero no puedo contigo me caes mal Riot Llama me caes mal Casante no está bien que te toque en febrero la lotería Riot Llama y digas mira me ha venido bien y me he podido montar el negocio de mi vida pero que bien despedido está este señor me cago en la leche muy duro a lo mejor es el diseño no tiene nada que ver con equitabilidad como dice él diseñó diseñó a Casante a Smolder que es el último dragoncito de este raro y el reward de Skarner el reward de Skarner el reward de Skarner el que te engancha y te lleva yo es que ya soy olore del LOL yo soy de jugar en VHS de jugar con con un palo y una piedra o sea de hecho no sé que personaje salía el otro día es que personaje cumplía cuatro años creo y era como ah he jugado cero veces con este tío y lo he visto en la grieta 2 si no me acuerdo quién era uno no sé si era Seth cuatro años siete años ¿no has jugado Seth? no, no, en mi vida no lo tengo claro que no yo cuando dejé de jugar Seth ya no estaba no había nacido todavía da el mismo a eso que Casante ahora juego Aram pero con lo que tengo de siempre no compro personajes por el culo a ver que me salga una vaina da el mismo a eso a mí Casante es una plena Casante lo odio porque es que es precisamente el sumo de todo lo que está mal en League of Legends League of Legends las mecánicas de League of Legends o sea tú las hiteas minions y te dan oro y con ese oro tú vas a la tienda y te compras estadísticas estadísticas ofensivas o defensivas ¿vale? te compras a ofensivas haces daño y no aguantas y te compras defensivas aguantas pero no haces daño pues Casante es el máximo exponente de esos campeones que te hacen trampa se compran estadísticas defensivas y te matan ¿vale? y Casante está en la pirámide la pirámide alimenticia él está arriba del todo ¿vale? en la pirámide de supervivencia es se compran estadísticas defensivas y te mata y lo odio como lo odio a él como odio a todos los personajes que se compran estadísticas defensivas y te matan os odio Orn te odio pero porque tiene alguna habilidad mega especial que le da algún tipo de protección ante todo algo así para os pido tiene de todo Casante tiene todo tú aguantas aguantas y a ver si eres invulnerable hostia pero tú aguantas a mí o sea percepción de frustración a mí lo que más me frustra es ¿cómo se llama esto? la regeneración sobre todo de armadura ver como te pegas un tío y de pronto le sale un efecto ¡boom! y le sale 80% de vida de armadura calcetes te le pasa o lo comentábamos a la briar esta a la briar esta también le pasa es como hostia que no te puedo matar que cuántos escudos tienes y bueno no sé si es sensación mía pero me da sensación de que desde que ha empezado la season está el juego rotísimo o sea se me tira encima un Rengar y me quita 1700 de un auto ¿cómo puede ser eso? en un Aram tío en 2018 Rayo lo terminó de romper y le importó una mierda el equilibrio desde 2018 y yo por ejemplo que he jugado tirador muchos años es muy frustrante me dice me dice Marco en el chat me respetas ahora el mejor asesino de la top lane llega llega al minuto 7 te baja a Or te tira un TP abajo a la bot lane y te mata a ti a tu support un Or que lleva un cinturón de vida te mata a ti a tu support y a tu madre si aparece por ahí también es que no puedo con él te mira la partida paga suerte tiene links ¿has llegado a captar League of Legends? cuando dejé de jugar League of Legends yo ya no juego más el último campeón era como un espectro de las Islas de las Sombras que tenía estaba como ensartada y sacaba las lanzas y las tiraba al enemigo Calista 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 esa era esa fue o sea me fui la semana que salió ¿cuántos años jugaste? mucho jugué desde la Season 2 hasta Calista jugué demasiado coño no te conocía yo ese pasado del olero jugué demasiado y gasté demasiado y ahora soy libre se lo recomiendo a todo el mundo la verdad yo hace dos años que no juego tampoco desde que salió el Osark hace dos años que no juego pero joder pero ni Aram ni Aram no tengo instalado lo desinstalé en febrero de 2022 Aram con un amigo es prácticamente juego diario un par de partidicas de las 11 a las 12 y pico agregadme gente y lo estamos unos pasado desjonki y eso sí los nenos somos esjonki los nenos pero yo he sido viendo competitivo cuando veo lo que hace Casan de competitivo me dan ganas de arrancarme los ojos es como en ¿habéis visto El hombre de los rayos X en los ojos? en la película los ojos que ven el demonio arráncatelo y ahora sí se arranca me acuerdo me da una impresión esa peli y ahora con Vanguard a ver que se lo instala es verdad ahora con la anticotia ¿sabes qué pasa? que yo sigo viendo LOL y sigo sin enterarme de nada yo solo fluyo me parece bien solo fluyo yo disfruto a partir de un nivel mínimo de nivel disfruto mucho Dios que oye de Micaela ese puto bicho no te puedo imaginar hasta aquí Funa Chubb por hoy hasta aquí hacemos una miniatura hacemos una miniatura ¿sobre qué? la miniatura de lo contentos que estamos porque el Joker llega ese Joker llega a su Issa de Scott venga la miniatura esa va a ser la miniatura de el Joker llegando a esa puta el peor Joker en el peor juego de rock Pobrecicos hasta aquí Funa Chubb por hoy gente mira qué guapos nuestros patrones mira qué cosas más bellas si les paran les paran por la calle para sacarte fotos y subirlas a Instagram y ganan seguidores es así nuestros patrones que son así ahí lo tenéis la pregunta del día va a ser va a ser ¿vosotros creéis que Nintendo le va a echar la mano a Powerwall? ¿sí o no? este es un post que a lo mejor el viernes envejece mal así que quiero ver ahí a toda la gente mojándose ahí a lo mejor el viernes dice nos los hemos cargado desaparece de Steam 6 millones de copia ponedme ponedme vuestro no sé si presagio ¿va a meterle Nintendo mano a Powerwall o no? esa es la pregunta del día me han acompañado a Robita el juste bueno una subedora una subedora mañana más y a Robita Lizabewer como siempre un placer ahí estamos nos hemos pasado de la hora un mogollón pero nosotros nos marchamos hasta aquí FullHP yo os he sido arroba jimica el seguidnos en X que publicamos y le publicamos muchas cosas y nos vemos mañana en raider.tv y es por maníacos 17.00 eh chao 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 trujas con